Solicitan a Yeldy en la caja, por favor. Y ven, así va. ¡Hola, Yeldy! ¡El solicito en la caja! ¡Ay, Jolie! Llegaron los reyes. Llegaron los reyes. A ver, a ver. ¡Tarán! Este es tu zapato, mira, Sarayu. Acá está tu zapato. ¡Mira! Mira el patín. ¡Patín! ¡Mira este mío! Mira la bolsita, ¿cómo se llama? ¿Puedes usar Llears? Sí. ¡Mira un tagín! Pero, pero se los voy a enseñar a los juguetes de Yeldy. No, ya no enseñalos en su casa. Un mercadito te llegó. Un supermercado, mira. Sí. Mira. Y un clip, unas actividades como los de la doctora cuando te usaste. ¡Mira Llears con una hamburguesa! ¡Enhoro! Chicos, ahorita te abro. ¿Con cuál vas a empezar, Sarayu? A ver. ¡Este! Ay, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¿Qué cositas trae? Yo te la detengo. ¿Qué cositas? Ponte en el suelo. En el suelo, en el suelo. ¡Ape! ¡Muy por favor! ¡Órale! ¡Mira lo que tienes, Tiquito! ¡Muy bien! Esto es una coronita. Una coronita. Una coronita de pulsera. ¿De llaverito? O pulsera. A ver, vamos a verla. Ay, no. No, sí es llaverito, mamá. Sí es llaverito. No te entra. Es un llaverito. Ahorita te lo ponemos en un lugar. ¿Y esta qué es? Es como... ¡Un chocolate! Un termo. Miren, de los que usa su mamá para tomar agua. Es un espejo, miren. Un espejo, miren. Un espejo, miren. Para que te pongas tus chapitas. Mira, Tiquitos. Eso. Ay, un piojito. A ver, vamos a ponerle un piojito por aquí. Mira, un mini cepillito, chicos. Ay, qué bonito. Mira, para que no tenga sed. A ver, tómala. Ok. ¿Cuántas colitas al negro? Son curitas, chicos. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Seis con esta. Son curitas, Mimi. Mira, unos mini curitas. Ay, caray. No, no, es un chiquito. Ok, ¿con cuál seguimos? Vamos a seguir con el horno. ¿El horno? Sí, el horno. Ok, a ver. Dices mis nachas que el horno. Ahora tus nachas hablan, ¿o qué? Sí. Ok, vamos a abrirlo. Chicos, ya lo sabí. Ok, pero miren, vamos a sacarle este porque creo que va a ser ruedito. A ver, espérate, espero, voltearé, voltea para acá. Aquí, aquí, vean los chicos. A ver, si le abres, a ver qué pasa. Mira. Uy. Ponle, estar, mira, ahí está. Ay, joyes. A ver, ¿lo abrimos? A ver, ábrelo para sacarle el plastiquito. ¿Dónde está? Ahí está. Mira la hamburguesa. Ahora sí, ahora sí. A cocinar. Ciérrale. Ciérrale para que esté caliente. ¿Quiere? ¿Quiere un hamburguesa? Sarayuda ya se quiere comer la hamburguesa. Oh, chicos, miren, esto no se cae. No, no, no. A ver, pon la cocinada. No, no. Métela. Pon la cocinada. Pon la cocinada. ¿Por qué? ¿Qué está? ¡Órale! Ay, se va a caer la cangrebur. La cangrebur está mal. Y se cayó. A ver, stop, stop. A ver, vamos a la cangrebur. Acomódala. Esa cangrebur no se cocinó bien. A ver, esa ponla bien, bebé. Ponla bien, bebé. A ver. A ver, ciérrale despacito porque si no se usa. Ya. Uy, mira, mira cómo le hace. Ahí es en estar. ¡Órale! Se va contando, ¿eh, chicos? A ver. Está bien chida, tiquitos. ¡Órale! ¿Para qué haces en la cocina, tiquitos? ¡Órale! A ver. Ay, el cubo. Ah, esa es una pieza, esta. A ver, este está cerrado. Sí, esta va arriba. Acá. Pero, ¿dónde es en acá? En Bona. Acá ya. ¿Vas duras? Sí. Aquí. Bueno, aquí. ¡Ay, está bien chida, Saray! ¡Chucho! Y mira acá, puedes armar el rompecabezas, mira, la figurita. Voy a armar un elefante. A ver, acá hay un elefante y luego acá dar vueltas, a ver. Y miren, acá. A ver. Para contar, chicos. Uno, dos, tres. Y los colores. Y ya se lo sabe todo Sarayú. A ver, Sarayú. Ok. Ella está armando, pues, su rompecabezas. A ver, pero los chicos querían ver. Mira, un elefante. Arma al elefante. Mira. Miren, miren, qué inteligente es Sarayú. Miren, ya casi lo termina, miren. Mira. Ahí está la trompita. ¡Ay! Ahí está. Listo. ¡Ay, Sarayú! Ahí va, ahí va, chicos. Ahí va el patín, chicos. ¡Órale, chiquitos! Ahora vamos a poner las casas. Mira, chiquitos. ¡Pero es de la llanta! Mira, para protección. Mira tus cascos. Mira esto. Sí, es para que te lo pongas aquí porque luego te cae. Las rodilleras y el casco. ¿Y esto? Bien bonito. A ver, déjatelo. ¡Ay, está bien chido, tiquito! ¡Ay, mira, Sarayú! Vamos a sacar el casco. No inventes, Sarayú. Mira, está bien bonito y Sarayú está alucinada con el casco. Mira, tiquitos. ¡Yo vamos a amaros, chicos! ¡Vamos! Sí, aquí apachurra Lira y le levanta así allí. Aquí. Ajá. ¡Listo! Miren. Hazle con la patita. Los primeros pininos, miren. Tus primeros pininos. A ver, papá, así andaba Yeli y luego ya aparecía. ¿Verdad, Yeli? Da vuelta y se inclina para dar vuelta. Sí. ¡Ay, ya le está! ¡Qué bueno! Y para dar vuelta le hace más cabulo para acá. Yo pensé que no. ¡No, yo! Ok, ¿y ahora con qué seguimos? Con este. ¡Ay, el supermercado! ¡El supermercado! ¡El play center! Ok, con este sí me voy a llevar un poco de tiempo porque lo voy a armar. ¡Ay, sí! Entonces ahorita regresamos. Ahí va el mercadito de Sarayú, miren. Ahí va, ahí va. Mira, ¿saben? Todo el relajo que tengo aquí. Mira, Sarayú, ya ahí va tu mercadito. Y Eli, miren. Abriendo sus miras tuyas. Sí. Ahí va, ahí va. Seguimos con el mercadito. Seguimos continuando. Ahí va, chicos, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. El mercadito, ahí va. Mientras Sarayú está jugando ahí, haciendo hamburguesas y hot dogs. Vámonos. Seguimos. Seguimos, seguimos. Ahí va la cosa, miren. Ahí va la cosa, ¿eh? Está bien confinada. Vamos, Sarayú. Ok, seguimos. Ahí va, Sarayú, miren. Ya está listo. Ahora le vamos a unir a estos dos módulos. Ahí la llevamos. Miren, Sarayú. A ver, dale a Sarayú. Ay, híjole, híjole, ay, híjole. Ahí está, ya lo unimos. A ver, Sarayú, ponte ahí, a ver qué tamaño te queda. Ya, faltan muchas cositas todavía, pero miren. Ay, a la mera medida. Vamos a apurarle, vamos a apurarle. ¡Listo! ¿Ahí está, Sarayú? Ay, Sarayú, se armó la vendedera de la tiendita. ¿Esta para vender? Sí. Ay, cerrado no. Ahí está. A ver, está. El próximo cliente dice aquí. Miren, vengo, cereales. Cereales. ¿Y a dónde viene para trabajar? ¿Con qué viene? A ver, cobra esa mostaza, cóbrala. No, es para los, para que cocinan. Sí, pero cóbrala, a ver. Ay, híjole. Ahora, vámonos aquí. Mira, aquí hay chicles, hay chocolates. Hay palomitas. A ver, a ver, chicles. No hay chicles. Ahí dice que chicles. Ya luego le pones chicles para que vendas. Pues, mira. Acá, ¿qué más hay? A ver, enséñale, Sarayú, ¿qué vendes? Allá. No, plátano y también las frutas. Ajá, las frutas en la caja uno, ¿verdad? Sí. ¿Quieren comprar? Pues, vamos a hacer la historia. Ay, pere, vamos a hacer muchas historias, ¿verdad? Sí. A ver, abre ahí, ¿qué vendes? En la puertita, ábrele. Acá. En el refri, ¿verdad? Sí, ese es el refri. Ay, ay. Pero no tenemos de frescos. No, vamos a comprar todo esto para que tenga de todo la tiendita. Frescos. La tiendita de Sarayú. La tiendita de la esquina. A ver, miren, de este lado aquí está la caja. Voy a acomodar la mostaza, chicos. Un escáner. Voy a acomodar la mostaza. Miren, aquí recorre la banda, ¿eh? No crean que no. Miren, como de que así. Quiero comprar esto. Ajá. Pone, lo viene. Pone, lo jala Sarayú aquí y luego lo toma. ¡Pan, pan! ¿Está? Necesito, pan. A ver, háblale a Jessly. A Jessly, solicitan a Jessly en la caja. A ver, Sarayú. Mira. Solicitan a Jessly en la caja, por favor. Miren, así va. Hola, Jessly. Ten solicito en la caja. ¡Ay, Jules! ¿Alguien me habló? Ay, ves que ya llegó bien rápido. Ahí está la calculadora también. Y para que cobres, a ver, a ver, para que cobres. La caja. Mira. Miren. A ver, voy a pasar como que aquí voy a comprar. A ver, se les nota. ¿Qué quiere comprar? Pasa. ¿Qué quiere? Quiero esto. Quiero pan. Espera. Es cinco dólares. Ok, entonces ahí está. Para que cobre. Ya. Ajá. Está bien padre. Muy bien. Lo voy a guardar. Ok, pues esta fue la tiendita. De la esquina. Acá tiene otros dos compartimientos para la vendedora. Y las cereales. Ajá. Ok. Tenemos esto. Sí. Dile, chicos, vamos a hacer muchas historias y videos. Vamos a hacer muchas historias y videos. Bye, bye. Jálale, jálale. Jálale, bebita. Eso. Ahí salió el horno con una hamburguesa. Ya le vi una hamburguesa. Dile, hamburgues. Y palomitas. Ay, también palomitas. Ok, vamos a sacarlo de ahí. A ver. Jálale, no lo puedes ayudar. Jálale, estará ahí. Jálale. Jálale.